El Centro Echove del Mercat acoge durante cuatro días el curso de manipulación de alimentos organizado por la Concejalía de Juventud entre sus actividades para este otoño. El precio de matrícula oscila entre los 6,40 euros si tienes de 12 a 19 años y 10,60 para quienes tengan 20. Este taller ofrecerá a los asistentes el certificado de manipulador de alimentos, algo indispensable para poder trabajar en oficios como camarero, monitor de comedor o cocinero. Este sector es el de restauración colectiva. ¿Para qué sirve? Camareros, cocineros y toda la gente que quiera trabajar en hostelería en general. Son cuatro días de seis y media a nueve y el último día se hace un pequeño examen y se les da un certificado oficial. El curso está enfocado hacia la gente joven que busca formación para abrirse al mundo laboral. Por eso, durante las diez horas de duración, las clases tratan de ser dinámicas y de fomentar la participación. El temario, explicado por la monitora en cada sesión a través de unas diapositivas, es bastante ligero. Para aquellos que tengan un poco más de interés, también se les facilita mediante correo electrónico un dosier más explícito y más extenso. A mí la verdad es que al principio cuando dije manipulador de alimentos me podía parecer un poquito aburrido por la temática de que tocamos bastante legislación y eso, pero gracias a Ima, que es nuestra profe, se hace muy ameno y muy fácil de llevar. La verdad es que sí que cumple con mis expectativas y bueno, pues lo he dicho, hemos trabajado un poquito legislación y cómo trabajar con alimentos en función de restauración. El último día del curso, los asistentes se someterán a un breve examen tipo test que determinará si están capacitados o no para obtener el certificado. Este curso, que cuenta con 15 plazas, ha tenido un gran éxito entre los jóvenes de Mislata. En los tiempos tan difíciles que corren, toda formación es poca.